¡SORTEOS! De lo que sería, pues, de lo que sea, ¿vale? Paso de batalla, bendiciones Cuanta más gente seamos en YouTube Entonces, si somos 74.000, otro paso de batalla Y así hasta un especial de sorteo de 10 bendiciones Que lo traeremos cuando lleguemos a la cifra de los 80.000 Entonces, si queréis, pasaros por esta comunidad de Discord Y si os gusta el contenido, dejadme una buena suscripción ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy Quiero hablar un poquito de todo el tema de lo que sería Adendro, ¿vale? De las raciones, para que primero las entendamos bien Y luego os diré ¿Qué personajes son los que yo creo que mejor van a combinar Con lo que serían, pues, los personajes Adendro Que primero vamos a tener en la salida de la 3.0 Que van a ser dos, bueno, van a ser tres Pignari, Kolei y también lo que sería el protagonista O la protagonista, pues, Adendro, ¿vale? Entonces, para empezar Adendro es un poco complicado de explicar, ¿vale? Pero voy a intentarlo Tendríamos la combinación de Adendro con lo que sería Electro ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que va a aumentar nuestro daño tanto de Electro Como de Adendro No sé cuánto No sé si por dos Si por uno con cinco Si por uno con dos No tengo ni idea, ¿vale? Pero va a aumentar nuestro daño Entonces esto va a estar muy bien Por ejemplo, llevar, pues, dos personajes de Adendro Y dos personajes de Adendro Yo creo que es bastante sencillo, ¿vale? El hacer esa hipótesis, ¿vale? De un equipo, pues, meta Dentro de lo que es el comienzo de la 3.0 Después tendríamos la unión entre Adendro y Pyro ¿Vale? Que simplemente hacemos la quemadura de siempre ¿Vale? Que vamos dejando como un pequeño veneno de Pyro en los enemigos Sencillito Y ya lo más complicado es esto Que sería Dendro junto con Hidro Y lo que haremos es generar unas semillitas ¿Vale? Que si a esas semillitas no le aplicamos ningún otro elemento En un periodo corto de tiempo Esas semillas explotan Y hacen daño Dendro en área Si a esa semilla le aplicamos En lo que sería Pyro Es decir, hacemos Hidro más Dendro más Pyro Esa semilla explota y hace daño en área De lo que sería Pyro Entonces, equipos con Pyro, Dendro y Hidro Pueden hacer, bueno, Hidro Pueden hacer muchísimo daño En cuanto a lo que sería, pues, daño en área ¿Vale? Porque no cogen un objetivo Sino que explotan Y a lo que pillen, pues, le hacen daño Y después tendríamos el efecto Que, pues, tendríamos Hidro más Dendro Creamos la semilla Y a esa semilla le aplicamos Electro Lo que hará esto es que Desde la semilla saldrán como una especie de flechas ¿Vale? Dirigidas, supongo, que al enemigo más cercano Y esto puede ir muy bien contra bosses Single Target Porque todos esos objetivos van a ser el mismo Entonces todo el DPS Va a ir directo al mismo objetivo Entonces para bajarle la vida a los bosses y demás Seguramente sea bastante rentable ¿Vale? Entonces, simplemente un resumen De cómo funciona el Dendro Que ya digo que es más fácil verlo aquí Que después implementarlo dentro del juego Porque implementarlo dentro del juego Nos va a tomar bastante tiempo el acostumbrarnos Ya lo digo yo Que va a ser complicado Entonces Para empezar Dendro no reacciona ni con Anemo Ni con Geo Ni con Krio Entonces, por ejemplo Los personajes de Geo y de Krio No voy a ir uno por uno Porque obviamente hay personajes Que se pueden llevar bien Con personajes de Dendro y demás ¿Vale? Pero son como los menos seleccionados En cuanto a crear equipos En base a personajes de Dendro ¿Vale? Porque no tienen reacciones No van a crear ni las bellotas Ni van a hacer nada extra Y tú lo que quieres Obviamente a partir de la 3.0 Es probar esos equipos meta con Dendro Porque para eso es el nuevo elemento Si no nos quedaríamos con los mismos equipos de siempre De Taser De Band Nacional Y lo que sea ¿Vale? Hay que probar lo nuevo Entonces Simplemente aquí los he ignorado un poquito a todos Porque como digo No reaccionan con Krio Ni con Geo ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Tampoco reaccionan con Anemo Pero Para que nos hagamos una idea En cuanto a por qué está un tier por encima ¿Vale? Es porque yo creo Yo creo Que se va a llevar un personaje de Dendro Y un personaje de Anemo En casi todos los equipos ¿Vale? Lo que te da lo que sería Pues el personaje de Dendro Es todo el tema de esas reacciones extra Seguramente el aumento De algún tipo de maestría elemental También ¿Vale? Cuando lo lleves con dos personajes Etcétera, etcétera ¿Vale? Ya la consonancia que quieran ponerle al final Porque todavía no hay nada oficial Y meterle también obviamente Un personaje a Anemo Porque el Anemo sigue estando roto ¿Vale? El Sombra Verde Sigue bajando resistencias Y seguramente también baje Pues resistencias importantes A la hora de hacer daño Dentro de ese equipo Aunque no baje de resistencias Dendro ¿Vale? Porque no tienes reacción con él Pues puede bajar por ejemplo Resistencia Spiro Porque nuestro main DPS es Spiro Aunque tengamos un personaje Dentro del equipo ¿Vale? Por eso les he dado un valor Más importante Y obviamente voy a valorar Mejor a Anemos Que yo sé que van a ir más De support De baterías Etcétera, etcétera Haciendo reacciones Como serían pues Kazuja Venti Sacarosa La propia Jin ¿Vale? Que por ejemplo Anemos main DPS Tú no quieres empezar En la 3.0 Probando equipos Con main DPS Anemo Utilizando personajes de Dendro Sería bastante raro Y yo creo que poquito eficiente A la hora de probar Las cosas nuevas Que en verdad Son los nuevos personajes De Dendro ¿Vale? Después pasamos con la siguiente Tier Y son personajes Que sí reaccionan bastante Con lo que sería El elemento Dendro Hemos visto que con Pyro Directamente reaccionar Y hacemos quemadura Y también tenemos La reacción de Pyro Después de utilizar Lo que es algo de Hidro Junto con Dendro Es decir Explotar esa semillita Que se crea Para hacer daño en área ¿Vale? Aquí lo que he considerado Es mejor A los de que sería Pyro ¿Vale? O sea De Hidro Por encima de los que sería Pyro ¿Por qué? Porque Pyro Si tú solo lo juntas Con Dendro Tienes quemadura Y ya está ¿Vale? Pero Hidro Si tú lo juntas con Dendro Ya te da dos posibilidades Entonces como que te abre Más caminos ¿Vale? Más oportunidades A aprovechar el elemento Dendro Hacer más reacciones Hacer más cosas locas Y disfrutar Vamos a decir así Más del gameplay Y hacer Yo creo que más DPS A la larga ¿Vale? Personajes como por ejemplo Mona También tendríamos Kokomi También tendríamos Lo que sería Bárbara Y casi todos los personajes De Hidro Van a ir bastante bien Porque casi todos Aplican muy bien su elemento ¿Vale? Kokomi lo aplica bien Mona lo aplica bien Bárbara lo aplica bien Si se acerca de los enemigos Geralt lo aplica bien Con su ultimate Lo que sería Ayato también lo aplica Muy bien con su ultimate Tartaglia Más de lo mismo Es muy buen en Abler Y lo que sería Sin Q Exactamente lo mismo ¿Vale? O sea Todos aplican muy bien Su elemento Entonces va a ser Bastante sencillo Y en cuanto a lo que sería Pyro Pues lo que seguramente Se lleve Es que si tú quieres Hacer daño en área ¿Vale? Pues lleves Main DPS Spiros ¿Vale? Para hacer esa reacción O de quemadura O aprovechando Y llevar un personaje Por ejemplo De lo que sería Hidro Es decir Por ejemplo Diluc Más Sin Q Hacer la semillita Y luego Destruirla Con lo que sería Diluc Hacer daño en área ¿Vale? Con obviamente Un personaje adentro En lo que sería el equipo Entonces Va a ser complicado Hacer ese tipo de reacciones Ya digo que las de Hidro Van a ser las más complicadas De realizar con constancia Porque seguramente Nos fastidien algún tipo De rotación O lo que sea Apretamos DPS Y nos pongamos un poquito locos La primera vez Que las hagamos Pero todo es acostumbrarse ¿Vale? Y ya para terminar Lo que es la mejor tier Y los personajes Que yo creo que mejor Estos nuevos personajes de Endro Y que van a tener Las mejores sinergias Las mejores composiciones Vamos a decir así Las más metas ¿Vale? Son los personajes de Electro Son personajes que como digo Se van a llevar seguramente Dos de Electro Y dos de Dendro Y van a ir muy pero que muy bien Reaccionan muy pero que muy bien Inclusive sin ir dos y dos ¿Vale? Puedes ir perfectamente Uno de Electro Uno de Dendro Y luego ya otras dos cosas Que tú te quieras inventar Que igualmente la reacción Va a estar interesante ¿Vale? Y bueno ya sabéis Personajes como por ejemplo Pues Fits va muy bien Lo que sería Beidu Puedes hacerte un Taser Con un personaje de Dendro Dentro Cookie seguramente Se utilice bastante A lo mejor Personajes menos utilizados Podrían llegar a ser Razor ¿Vale? Ketchin Se va a utilizar Yo creo que bastante más Con la salida del Dendro ¿Vale? Yo creo Inclusive Siendo Ketchin Mejor Física Que Electro Al final yo creo Que esto va a ser un buffo Para todos los personajes Electro Porque les va a dar más utilidad Le va a dar más oportunidades De jugarse Y eso obviamente Va a hacer que sean más jugados Se van a ver más Y se van a hacer muchas cosas más Con los personajes Entonces van a subir un poquito En cuanto a él El tier de usos ¿Vale? Le van a dar un busteo Bastante importante A lo que sería pues el elemento ¿Vale? Y bueno Simplemente deciros eso Que yo creo Que lo que mejor Le va a venir Es Electro Después el Elidro Después lo que sería el Piro Después Anemo ¿Vale? Para juntar un poquito Uno y uno Y luego ya Donde no veo Demasiado claro Las cosas Son en equipos Donde haya este tipo De personajes ¿Vale? No sé si a la larga No sé si a la larga Pues Ollover Decidirá meterle Reacciones elementales Con Krio Y con Geo Supongo Que No Porque Actualmente Tenemos elementos Que no reaccionan Con cosas Y nos hemos acostumbrado A eso Y en lo que hay Por ejemplo Geo pues No reacciona Con lo que sería Anemo ¿Vale? Y no pasa nada En lo que hay Geo no reacciona Con Piro Pues nada Geo la verdad Bueno ya sabéis Que no reacciona Con casi nada ¿Vale? Por no decir Que no reacciona Con nada Porque hace cristalizado ¿Vale? Entonces Nos hemos acostumbrado A ese tipo de cosas Entonces Yo creo que Estas van a ser Todas las reacciones Elementales Que vamos a tener Que no van a reaccionar Ni con Krio Ni con Geo Y la verdad Es una pena Porque me hubiese gustado Ver reacciones elementales Más variadas En cuanto a No simplemente Tres elementos De los siete Que tenemos Para hacer cositas Mucha gente ¿Vale? Si os acordáis Cuando Antes de que saliese Todo oficial Estaba comentando Reacciones por ejemplo De Geo con Dendro Que se iba a crear Como un escudo Con espinas Iba a golpear A los enemigos Que pasas alrededor O una cosa así ¿Vale? Estaría muy guay Estaría muy Pero que muy guay Que lo hubiesen hecho Pero al final Bueno Se ha quedado con No son tres reacciones Son Con Electro Piro Y luego dentro de Hydro Tenemos dos más Entonces son como unas Cinco reacciones máximo ¿Vale? Pero habrá que sacarles Todo su partido Y bueno Simplemente quería comentaros eso Por si tenéis algún personaje De estos Y no lo tenéis subido Y en verdad Queréis darle amor A lo que sería Dendro Desde el día uno Que lo empecéis a subir Obviamente No os digo que subáis A todos estos a nivel 90 Vamos a ver Vamos a ser No sé Vamos a ser conscientes ¿Vale? De los más heredos y tal Pero si por ejemplo No tenéis subido A ningún personaje Electro Ahora mismo Dentro de vuestra cuenta Oye Subíos una Second Raiden Subíos una Fitch Que ahora mismo está gratis Subíos una Beidou Que después Cuando lo queráis juntar con Dendro Seguramente Den muy buenos resultados Y exactamente igual Para el resto De lo que serían pues elementos ¿Vale? Y generando un poquito más Los de aquí abajo Pero bueno Simplemente deciros eso Creo que me dejéis En los comentarios De vosotros Que equipos os vais a hacer Con Dendro ¿Vale? Viendo un poquito Todas estas raciones elementales Que es lo que más os llama De las raciones elementales Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo La verdad agradecería Una suscripción Y un like Muchísimamente gratis Y que paséis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estéis viendo Muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao